Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de PKM, hoy toca traer una slot que también es de push gaming es una slot que su dinámica es muy bonita, es como un tipo bug, como las slots que son bug que sale un símbolo y después sale expansivo pero este es de las pocas slots que funcionan igual pero no tienen el nombre de bug, esta se llama mystery museum seguro si ustedes son jugadores de slot seguro la conocen y hoy vamos a intentar hacerla explotar comprando bonos a lo loco aquí en la mystery museum ya saben que todo esto es gracias a los casinos de royal partners, código sexter en cualquier casino de royal partners sol, jet, fresh o easy, no se les olvide poner código sexter, amigos ya tengo acá la mystery museum ya la tengo acá, ahora esta slot trae varios bonos, trae bono de 10 dólares, de 20 dólares y trae bono de 40 dolarotes y una función que nos puede dar cualquiera de los 3 bonos, lo hago para ganarme su like y si no están suscritos lo hago para ganarme su suscripción, puros bonos de 40 dolarotes para emocionarnos a lo grande y si la queremos hacer explotar necesitamos ese bono, necesitamos este bono caro para que nos dé el mejor pago que pueda dar esta slot mystery museum, en el canal principal tengo varios shorts, reels, todo eso donde esta slot la hacemos explotar ya recuperé 23 dólares de momento, eso es bueno, ya recuperamos la mitad necesitamos recuperar la mitad en estos 12 tiros que quedan, ayúdenme a cruzar los dedos, todos sus deditos y que podamos ganar, que es lo que necesito aquí necesito un símbolo especial que ahorita a ver si aparece, ese, eso es lo que necesito ese cilindro, necesito mínimo 3, ya llevamos 2 esto es a lo que les digo que es como las bug, esos giran y pueden soltar un buen pago pero necesito mínimo 3, para que haga esa función de que el cilindro gire venga, ahí están los 3 y les digo ese cilindro gira y es como las bug, un símbolo igual se expande y nos da el pago ¿qué es lo que estamos buscando? full screen de ese símbolo especial para que nos dé full screen del símbolo que escoja estamos cerquita gente, top símbolos por favor ponme top símbolos una medusa una medusa gente, 23 dólares recuperados y esto va a pagar más venga lo más importante es que ya tengo todos los símbolos necesito ahora los mejores símbolos que nos pueda dar para que explote lo más que se pueda vale, el bono costó 40 dólares, vale 400x el bono obviamente acuérdense, estos pagos me los está dando porque mi apuesta base es de 10 centavos pero el bono vale 40 dolarotes, 400x, otra medusa otros 10 dolarotes eso es todo ahora ahorita para tener el contexto completo les voy a mostrar los símbolos vale, les voy a mostrar los símbolos, cuál es el mayor y el menor para saber qué es lo que necesitamos esperar eso es todo estos son pagos de 100x ¿qué nos falta para hacerlo explotar? el otro cilindro especial el otro cilindro especial para tener puro full screen de algún símbolo primer bono cumplió en la mister emoción primer bono cumplió, lo voy a seguir intentando a ver si hacemos el full screen del top symbol vale, viene último tiro y no lo puso pero venga, pon un buen símbolo por favor ok, los jarrones ahorita les voy a mostrar los símbolos yo también quiero ver según yo el top symbol es la medusa según yo de este lado lo vemos muy buen pago le sacamos gané 26.90 durante los giros gratis pero gané 20 y tantos mientras me metí al bono por eso es que el pago es de 50.4 me equivoqué ok, top symbol el wild pero el wild paga lo mismo que la esfinge y el casco después está la medusa y los jarrones no pagan mucho vale, entonces ya sabemos lo que estamos buscando vamos a intentarlo gente bono de 40 dolarotes apenas llevamos uno faltan varios ustedes siéntense y disfruten lo bueno de aquí es que recupero es que recupero bueno, depende de donde me ponga los wilds puedo recuperar cierta cantidad de dinero al inicio o no sé si siempre recupero los 20 dólares no, ahí está dependiendo de las líneas que formemos va a ser el pago que nos va a dar al inicio ahorita prácticamente no recuperamos nada entonces necesitamos que salga ese símbolo especial para que nos dé nuestros cilindros expansivos por así decirlo este bono va muy mal yo siento que aquí nos va a robar oh contexto de esta slot es una slot viejicisima es una slot que tiene mucho tiempo existiendo es una slot que realmente sigue vigente porque hay muchos fans de esta slot pero ya últimamente la mayoría de personas o de jugadores de streamers hablo de los que podemos ver su contenido ya no la juegan tanto yo me incluyo yo a veces la juego así muy rara vez pero rara vez la jugamos porque a veces ya cuesta mucho trabajo salir como campeones pero pues es una slot que yo se las tengo que mostrar es una slot que tuvo momentos muy buenos momentos con pagos enormes y vamos a ver si ahorita en este video podemos obtener alguno de esos pagos vale un top symbol es lo que más me ayudaría me pone una moneda que ni vale nada esta yo creo 40 centavos dólar vamos a seguirlo intentando vale vamos a seguirlo intentando otro de 40 dolarotes y ahí vamos gente ya saben en la descripción del video está el link a mi canal de discord también el link a mi instagram ahí van a encontrar los links para que se registren en los casinos de royal partners uy este guay pudo haber ayudado si se quedaba arriba porque los guays estaban bien acomodados para soltar un buen pago pero pudimos recolectar solo 4 dólares entonces ya saben registrense en los casinos de royal partners desde mi link una vez que ya estén registrados dan click en depósitos les aparece este widget para depositar y aquí les dice que si tienen código aquí ponen código sexter vale todos los que hagan su primer depósito con el código sexter activado me mandan las capturas y yo les regalo un cupón de 20 dolarotes con rollover de 25x para que ustedes se diviertan tomen el reto de liberar ese bono y pues que puedan retirar que es lo que más me gustaría que retiren para que este ese dinero pues les sirva para algo principalmente vale vamos a ver ya tengo un símbolo especial ahí vale necesitamos más cilindros especiales que nos puedan ayudar a ganar ayúdenme a cruzar esos deditos por el amor de los dioses del gable por el amor de los dioses del gable y vale es que acá ando revisando unas cosas importantes pero ahí vamos bien quedan varios tiros eso es lo bueno que 12 tiros es buena cantidad de tiros solo el primer bono ha resultado muy bien ahí tengo ya dos vale vale nos faltan tres nos faltan tres estoy en busca de los cinco estamos en busca de llenar los cinco se alcanzó a pasar ahí estuvo cerca de quedarse en el cuarto cilindro quédate quédate por favor faltan muy poquitos tiros esta slot la podemos hacer explotar desde el inicio a ver si salen dos tres cuatro cilindros ya expansivos tres tiros para tener estos dos cilindros más aquí ya los top símbolos nos pueden ayudar ya se hace ese re-trigger para ver cuál es el símbolo expansivo ahí ya me gustaría el wild la esfinge o el casco uy suelta esfinge suelta esfinge suelta la medusa es de los top símbolos que menos paga ya lo descubrimos queremos los otros top símbolos por favor el pago es muy pequeño porque solo tenemos tres cilindros expansivos últimos dos tiros por favor que se expande otro cilindro no se deja top símbol no se deja el top símbol suelta los jarrones lo bueno es que nosotros tenemos tiempo para comprar calculo que mínimo otros dos bonos mínimo top símbol uy se pasó el top símbol se pasó el top símbol si paga bien según yo esto sería un 100x que serían 10 dolarotes según yo según yo vamos penúltimo bono gente vamos a intentarlo por favor tú puedes tú puedes vamos mystery museum wilds en buena posición porque desde aquí podemos empezar a ganar va bien por favor quédate arriba y no ya no bueno si se queda arriba nos ayuda a conectar lo malo que va a conectar un símbolo que no es tan bueno ok no sé cuánto recuperemos 7 dolarotes ok 30 dólares a recuperar en el bono yo sé que sí se puede gente ayúdenme a cruzar esos dedos sí se puede bien todos primer tiro no fue muerto segundo tiro uno más y ya se empieza venga ujo vamos bien ningún tiro ha sido muerto top symbols top symbols ya nos pueden empezar a salvar aviéntate un top symbol por favor aviéntate un top symbol slot aviéntate un top symbol ok primer tiro muerto donde no nos pone cilindro expansivo otra vez nos deja otra vez pasó otra vez pasó el el este el top symbol ojo que ni siquiera he visto el wild de ahí no sé si en este retrigger que se avienta en ese giro no sé si haya wild o si solo esté el top symbol o si haya wild de todos modos estén o no estén pagan lo mismo top symbol uy bueno ese es el segundo mejor símbolo no sé cuánto pague esto a ver acuérdense el giro base está en 10 centavos 50x 50x pagó vale vale necesito el cuarto cilindro ahí el cuarto cilindro expansivo les digo yo siento que la esfinge el top symbol es un 100x que son 10 dólares aquí hace falta recuperar muchísimo para recuperar lo que costó el bono no hemos ganado casi nada en el bono pero necesitamos es que empezamos con todo empezamos muy bien pero ese cilindro expansivo no apareció el cuarto cilindro expansivo no se deja no se deja todavía quedan tres tiros la posibilidad ahí está ay esto me doy por la posibilidad ahí está tú puedes mistery suéltalo no quiere no quiere se está esforzando ya mucho por no soltarlos otra vez se nos va el top symbol no se deja y no se deja y no se deja por favor uno un cilindro más no lo pone nos va a quedar solo un tiro otra vez ese puro baiteo mucho baiteo aquí baiteo con el top symbol y baiteo con ver si suelta los otros cilindros expansivos vamos por el último tiro no salió no salió aunque sea un top symbol y salió la venusa a dos cincuenta ojo yo se los dije mistery musom es una slot con mucha fama es una slot muy viejita pero que ya últimamente no paga lo suficiente por eso ya muchos no la jugamos yo me incluyo pero seguro es una slot que se las tengo que mostrar aquí porque de que es bono cardíaco es bono cardíaco vale ahora vamos a comprar este va a ser el último bono gente wilds en buena posición para empezar a ganar si me lo pone nube no se si se alinea creo que ya no vamos a ver cuanto recuperan los dos cuarenta y cinco es muy poquito prácticamente todo el trabajo de recuperar le va a tocar al bono últimos doce tiros gente por favor explota mistery musom mientos primer cilindro especial ok tiro muerto tiro muerto si el bono termina así de rápido compro otro rápido está robando ya primer bono pagó y después ya no quiso pagar nada de hecho este bono va pintando para ser el peor ya es que ya no es suficiente necesito que me salgan todos los cilindros todos 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 juntos necesito que me salgan ok da tiempo para un bono más es el destino no gané nada en los giros gratis lo único que gané fue con los wilds de haber comprado el bono y ahora si gente sin importar lo que pase con esta nos despedimos vale espero bien 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 no sé si eso sea línea pero espero que sea línea por favor híjoles yo creo que si era líder y por eso bueno no era tan línea así pensé que podía ser línea pero no vamos a ver gente necesitamos esos cilindros expansivos por favor primer tiro muerto empezamos con todo y poco a poco esta slot se fue desinflando se fue desinflando ahí tenemos nuestro primer símbolo expansivo que nada no 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 se cayó a pedazos esta slot se cayó lo intentamos lo buscamos le hicimos por aquí le hicimos por allá y no se dejó solo el primer bono nos dio un poquito de ganancia y después lo malo que quedan solo cuatro tiros top symbol si podemos ganar ay 10 dólares si nos pone el otro cilindro expansivo por fin lo pudimos lograr pero necesitamos el otro símbolo expansivo o los top symbols los top symbols superiores en la medusa por favor ojalá que valga la pena gente tres tiros con full screen tres tiros con full screen esto es lo que estuve busque 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 costó mucho trabajo pero ayúdenme a cruzar los dedos para que salga lo que estábamos buscando ya se dio estamos en ese momento especial por favor viste de emoción dame top symbol no pongan los símbolos más pequeños nos quedan solo dos tiros un top symbol nos da el gane y puede ser una epic win una epic victoria si nos pone top symbol ayúdenme a cruzar esos dedos solo dos tiros que diablos que diablos que diablos que diablos que no se deja no puede ser no se deja cuatro dolarotes último tiro aunque sea las medusas por favor aunque sea por las medusas no lo tuvimos y lo dejamos ir gente tuvimos el mejor script y lo dejamos ir ni siquiera si alcanzamos a recuperarnos costó mucho 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 trabajo le metimos muchísimo dinerito pero la Mystery Museum ya no quiere pagar gente ya no se deja la Mystery alcancé a recuperar cuánto 20 dólares más un dólar que recuperamos perdimos bastante dinerito pero si ustedes quieren ganar ese cupón de 20 dolarotes no lo tienen que ganar no hay sorteo ni nada todo el que haga su depósito con el código Sexter activado yo les mando sus 20 dolarotes a todos vale y amigos así nos trató la Mystery Museum en la descripción del video está el link a mi canal de Twitch denle click si están en la nochecita seguramente ahorita estoy en vivo entonces ahí nos estamos viendo vale amigos yo me tengo que despedir adiós y me tengo que despedir y me tengo que despedir